El gobernador de Bolívar, Dumec Turbay, recibió en su despacho al nuevo registrador nacional, Juan Carlos Galindo, con el fin de llevar a todos los municipios del departamento su campaña y sus servicios. Bolívar, sí avanza. Bolívar, Dumec Turbay, llegó el nuevo registrador nacional, Juan Carlos Galindo, con la propuesta de sumar estrategias entre la registraduría y el gobierno departamental para que todos los bolivarenses tengan a su disposición la información y servicios de este ente de orden nacional. Entre los temas tratados en la reunión, el registrador pidió ayuda de la gobernación de Bolívar para invitar a los ciudadanos a reclamar los documentos que ya fueron expedidos y que aún reposan en las instalaciones de la registraduría nacional. Además, se concertó que la registraduría nacional tendrá un stand ofreciendo sus servicios a los 45 alcaldes del departamento de Bolívar los próximos 4 y 5 de febrero en la Cumbre de Alcaldes de Bolívar, que será una feria del buen gobierno. ¡Bolívar, sí avanza! ¡Se avanza, Bolívar! ¡Bolívar, sí avanza! ¡Se avanza, Bolívar! El Bolívar, sí avanza trabajará por la recuperación de la malla vial de nuestro departamento, conectando así el sur del departamento con el centro y el norte. ¡Bolívar, sí avanza! Gobierno de resultados Bolívar, sí avanza. Gobierno de resultados ¡Bolívar, sí avanza! ¡Se avanza, Bolívar!